Vivir acobijados con esa colchita de el confort de aquí eso no va a pasar. Uno va a Venezuela y te lo decían. Cuando en el 97 los cubanos nos decían, ojo, esto va a pasar, nosotros decíamos, no. Cuba es una isla. Cuba porque está ahí sin que nadie la pueda salvar. Nosotros somos vecinos de Brasil, de Colombia. Aquí eso no va a pasar. Y luego pasa. Y luego va a secuadro y te dicen, no, pero Rafael Correa es más inteligente. No va a pasar como lo que está pasando con Chávez. Al año, una ley de herencias que se quería llevar el 75% de los ingresos. Con Morales lo mismo. O sea, todo el mundo no le gusta aprender de experiencias ajenas. Desgraciadamente, hasta que ya es muy tarde, pues en el caso de Latinoamérica lo hemos empezado a ver. La lista de personajes es larga. Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela. Raúl y Fidel Castro en Cuba. Michelle Bachelet en Chile. Dilma Rousseff en Brasil. Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Rafael Correa en Ecuador. Evo Morales en Bolivia. Estos personajes, ¿qué tienen en común con Pablo Iglesias y qué les diferencia? Y todavía faltan Daniel Ortega en Nicaragua, Manuel López Obrador en México, Manuel Valdizón en Guatemala, que menos mal y no que no, etc. ¿Qué tienen en común en el discurso? El dividir a la sociedad con odio y la incongruencia más grande de todas, que es decirle a los que ellos sí consideran pueblo, porque claro, los otros siempre son muy pocos, esa minoría que vamos a sacrificar. Pero decirle a la gente, yo te voy a sacar de la pobreza, porque tú eres demasiado tonto, demasiado débil, demasiado inútil para hacerlo por tu cuenta, me necesitas a mi Mesías. Mientras al mismo tiempo dices, pero los ricos son unos malditos y tener riqueza es de inmorales. Entonces, ese discurso de decirle a la gente, conmigo vas a estar mejor, mientras al mismo tiempo condenas el hecho de tener riqueza, es como fundamental. Es un sinónimo en todos ellos y su discurso. Obviamente, el odio que hay hacia el individuo, la necesidad que hay de masificar la sociedad en dos grandes colectivos, que entonces los tengas a choque, porque recordemos lo que decía Maquiavelo, divide y vencerás. Entonces, aquí lo importante es dividir a la sociedad para que se vaya fragmentando. ¿Y de qué manera se puede frenar el avance del populismo? Definitivamente hay que hacer un uso de las redes sociales, de la tecnología, de aceptar una verdad que, por lo menos en el caso de Latinoamérica, ha quedado evidenciada. Los gobiernos nos quieren ignorantes, porque mientras más ignorantes somos, más fácil es agarrarnos como borregos y manipularnos. Entonces, al uno aceptar que el gobierno te quiere ignorante, te quedan de dos. O sigues esperando cruzado de brazos a que ocurra un milagro y finalmente el gobierno te quiere educar, o agarras la educación por tus manos. Y si agarras tu educación por tus manos, agarras la tecnología y empiezas tú a instruirte como ciudadano. Pero no solo como ciudadano, como profesional, como lo que tú quieras. Y desde ahí entonces hay tres vías. Primero, al autoeducarte, entender muy bien qué rol quieres que tu gobierno cumpla. Segundo, tomar una causa, una causa para que tu sociedad no se debilite, involucrarte en un voluntariado, en el cambio de una ley, en lo que sea que vaya de acuerdo a tus principios. Y tercero, hoy por hoy todos somos un periodista en potencia, un justiciero en potencia. Hoy por hoy ya no es las épocas donde Stalin podía meter a miles de personas en los gulags y nadie se enteraba, o Mao Zedong podía matar de hambre a miles de personas. No, hoy todo el mundo es un justiciero en potencia que con su teléfono celular puede realmente evidenciar lo que está pasando. En el caso de Guatemala, que el año pasado tuvimos elecciones, estábamos a punto de que ganara un populista nefasto aliado con el narcotráfico. Y una de las cosas que hizo revertir, entre muchas otras, pero una de las que hizo revertir la votación, fue que se infiltraron audios. Donde él estaba extorsionando a todos los candidatos a alcaldes del partido y les dijo, si ustedes no ganan comprando votos, no me llamen al día siguiente, porque yo en este partido no quiero perdedores. Entonces, ese es el potencial que tiene una ciudadanía para desenmascarar las intenciones tal y como son. Porque aquí viene la otra cosa, la hija de Hugo Chávez está entre las cinco mujeres latinoamericanas más ricas que hay. La revista Forbes dice que Fidel Castro tiene una de las fortunas más grandes que hay en Latinoamérica. Cristina Kirchner cobraba, pero millones de dólares que luego lavaba por tener unos hoteles en el sur de la Patagonia. Es decir, son tan descarados y está la hipocresía, que son de los más millonarios que hay. Y hasta donde tengo entendido, ahora el señor Iglesias está entre las personas más pudientes que hay en este país. Con lo cual es como, atacas el discurso, condenas la riqueza, pero eso sí, siempre y cuando yo me haga rico con lo de los demás, todo está bien. Repito y vuelvo a lo mismo, que también lo he escuchado en España. Voy a votar a Podemos porque el PP y el PSOE han hecho un pésimo trabajo. Nadie lo niega. El trabajo que también hicieron las derechas latinoamericanas ha sido nefasto. Y ese hartazgo social de tanta corrupción y tanta exclusión con un sistema económico que no se liberalizó, llevó a las grandes masas a estar harta. Nadie lo niega. Pero que estos sean nefastos no hace mágicamente a este un niñito de primera comunión. Y eso es lo que tenemos que entender. Que no hay tal cosa como el voto de castigo. La gente a veces cree que cuando vota es para castigar a los partidos tradicionales. Cuando al final el que te estás castigando eres tú, tu bolsillo y las posibilidades de tu familia de salir adelante. Bueno, lo estamos viendo en Venezuela. La más castigada es la población. Absolutamente.